Hola amigos de Diario Noticias Web, nos encontramos en estos momentos en conexión telefónica con Julieta Rosen, quien pertenece al medio artístico, ¿verdad? Estoy retirada, pero sí todavía considero que pertenezco al medio artístico. Claro que sí. Hablando de, con mucho respeto, don Héctor Suárez, ¿qué nos podría decir usted de él como persona, como ser humano, más allá del artista que todos conocemos, más allá de este gran maestro de la actuación que ha dejado una escuela muy grande para los actores? ¿Qué nos podría decir usted como compañera de trabajo de don Héctor Suárez como ser humano? Bueno, para empezar quiero clarificar que me estoy enterando hace un minuto de que Héctor falleció y estoy todavía un poquito en shock porque tengo muy buenos recuerdos de él. Mantuvimos una amistad cordial siempre que nos veíamos durante los años que llegué a ir a, como tú sabes, vivo en México, en Estados Unidos. Entonces, las épocas en las que llegué a ir a México, llegué a ir a México para hacer telenovelas, cuando me enamoro y la otra telenovela, la última telenovela que hice, Amor de Barrio. Correcto. Me lo llegué a encontrar y siempre nos saludamos con mucho afecto y teníamos creo que muy buenos recuerdos de cuando hicimos sobre todo la película El Rey de la Vecindad. Sí. Creo que fue una película muy, muy simpática y aprendí mucho de él como actor. Me hacía reír simplemente en los ensayos porque estaba yo muy tensa de que no sabía exactamente cómo reaccionar en ciertas escenas y todo. Estábamos grabando altas horas de la noche con un frío espantoso y él siempre estaba de muy buen humor, siempre muy amable, muy gentil. Entonces, te digo, tengo los mejores recuerdos de él y la verdad es que es mi más sincero pésame para su familia. Héctor, mi hijo, siempre fue muy amable conmigo, trabajé con él también. Mi mayor respeto porque, digo, tanto padre como hijo, mi experiencia fue de que siempre fueron muy, muy profesionales. Sí. Y, pues, como amigo, te digo, nos llegamos a encontrar alguna vez en Miami. Me comentó que estaba felizmente casado nuevamente y que tenía otros hijos, etcétera. No me acuerdo, no me acuerdo si un hijo o dos hijos, ya no me acuerdo, pero el recuerdo que tengo de él es de que siempre, siempre me habló con mucho cariño y trabajamos muy bien. También, este, en alguna época, te digo, me dio, me dio tristeza, este, cuando, cuando supe, llegué, supe que, que había querido dejar a su patria por, por una serie de robos que había habido, que me llegó a comentar y que estaba muy triste que en México estuvieran pasando cosas tan fuertes. Pero al final, porque la patria lo jaló y fue más fuerte y regresó a seguir trabajando en México y, 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 de veras, eh, él amaba a su pueblo por sobre todas las cosas y le encantaba trabajar en, en sus películas que, que reflejaban, eh, eh, pues, a su, a su, a su, a su pueblo que quería tanto y lo hacía con muchísimo cariño. Y creo que así lo, lo va a recordar, este, México, como el, 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 el actor del pueblo que, 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 que todos crejimos y que todos admiramos y que nos hizo reír tanto. Nos hizo en este momento evocar esa película tan hermosa de Lagunilla a mi barrio. ¿Qué le diría a usted, eh, qué le diría usted, Julieta, a Héctor si viviera en estos momentos? ¿Cuál sería el mensaje que usted le envía en estos momentos a donde quiera que él se encuentre? Bueno, pues, espero que haya encontrado, eh, paz, eh, creo que vivía siempre un poquito rápido, eh, porque estaba siempre muy activo, siempre con proyectos, eh, que lo disfrutaba, o sea, no podía vivir sin estar sin proyectos. Creo que, eh, eh, todo el tiempo estaba creando. Que ahorita creo que por primera vez va a tener paz, pero creo que vivió intensamente como quiso, hizo lo que quiso, disfrutó, eh, plenamente su, su carrera, eh, el amor por, por, por su arte. Y, eh, eh, y sobre todo yo creo que los que nos quedamos, este, tristes, pues somos la gente que lo, lo admiramos y lo respetamos durante, durante toda su, su vida, ¿no? Y le deseamos, pues, ahora sí que a su familia que, que tengan, que mantengan ese recuerdo de todo lo extraordinario que fue Héctor como, como talento y todo lo que, lo que le brindó a México, ¿no? Y pues nunca nadie, nunca lo vamos a olvidar. Muy bien, pues agradecemos mucho a nombre de Diario Noticias Web estas palabras que... No, gracias, gracias, y perdón por todo lo pa, 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 pero todavía, te digo, me dejaste en frío, digo, ni siquiera, no lo puedo creer todavía, estoy todavía un poquito en shock. Bueno, lo menos...